Oh, 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 ah, yeah, por ti, oh, oh, yeah, por ti, oh, oh Tú dices que ya no me crees y que te miento Que no soy sincero, oh, oh Y hoy que todo lo he dado por ti Y te he entregado, mi amor, oh, oh ¿Por qué no confías en mí si yo por ti, por ti? Por ti, agarro la luna con mi mano y te la entrego Y como un volcán te derrito con mi fuego Por ti, por ti Yo te abrazaría hasta detener el tiempo Que pasen los días y vivamos el momento Todo eso y más por ti Todo eso y más por ti Soy un tipo real, ando pendiente de lo mío Quiero todo a tu lado y lo que tú quieras conmigo Anda y deja la intriga y no te haga la dura Porque tantas preguntas si yo estoy gozando contigo Si hoy, que todo lo he dado por ti Y te he entregado mi amor ¿Por qué no confías en mí? Si yo, por ti, por ti Agarro la luna con mi mano y te la entrego Y como un volcán te derrito con mi fuego Por ti, por ti Yo te abrazaría hasta detener el tiempo Que pasen los días y vivamos el momento Todo eso y más por ti Por ti Por ti Por ti, por ti Agarro la luna con mi mano y te la entrego Y como un volcán y como un volcán te derrito con mi fuego Por ti Por ti, por ti Yo te abrazaría hasta detener el tiempo Yo te abrazaría hasta detener el tiempo Que pasen los días y vivamos el momento Todo eso y más por ti Yo te abrazaría hasta detener el tiempo Yo te abrazaría hasta detener el tiempo